¡Suscríbete al canal! Quiero yo cantarle esta serenata caribeña Quiero yo cantarle bajo la luz de la luna Quiero que esta noche no se compare con ninguna Quiero regalarle el cielo con sus estrellas Quiero que despierte con mi música de amor Mulata, te quiero por siempre Mi alma te quiere cantar Te quiero con todas las fuerzas Que viven en mí Mulata, tócame Quiero yo llevarle a mi mulata esta serenata Quiero yo cantarle esta serenata caribeña Quiero yo cantarle bajo la luz de la luna Quiero que esta noche no se compare con ninguna Quiero regalarle el cielo con sus estrellas Quiero que despierte con mi música de amor Mulata, te quiero por siempre Mi alma te quiere cantar Mi alma te quiere cantar Te quiero con todas las fuerzas Que viven en mí Mulata, te quiero por siempre Mi alma te quiere cantar Mi alma te quiere cantar Te quiero con todas las fuerzas Que viven en mí Que viven en mí Mi alma te quiere cantar Quiero que despierte... Mi alma te quiere cantar